bueno tenía ganas y no de hacer este vídeo porque no me gusta meterme con el trabajo de los demás pero por otro lado me parece indignante esto que os voy a contar no es tan grave no es tan grave es desde mi punto de vista profesional hace unas semanas me encuentro esta noticia en la tele tiene mascota eso le interesa cada vez son más los dueños que llevan a sus perros a la guardería en vez de dejarlos solos durante toda la jornada en barcelona uno de estos centros incluso lo recoge a domicilio en autobús como si fuera al cole como si fuese una novedad perdón yo llevo 15 años haciendo esto y los lleva de excursión habéis visto dónde están eso es mentira están metidos en un terreno no tienen ni una sombra en el verano aunque tengan piscina habéis ido al acuópolis ahí no hay sombra tenéis mucha agua pero como acabáis hasta aquí de calor siguiente es un símil el símil es que es como un cole sólo que no aprenden nada y mil somos un colegio de perros no les enseñamos nada pero sí que bueno nos recogemos por la mañana y aquí vamos a pasar el día ese es el tema que me tocó mirar narices equipo y yo nos esforzamos muchísimo para que los perros aprendan algo puedo asegurar que todos los clientes que tenían estos 15 años vamos a decir el 90% cuando vinieron a mí vinieron vinieron porque había problemas en la convivencia con sus perros entonces no me fío de mi perro no lo puedo dejar solo en casa porque ladra porque rompe no lo puedo pasear o quitarle la energía que él necesita porque estira se pelea siempre hay problemas detrás esa gente no quiere que le guardes el perro esas personas lo que quieren es que les ayudes con la educación de sus perros pero tú lo sabes también esa persona lo sabe porque el cliente te lo dice y lo que permito es que los perros sean unos maleducados porque obviamente esa gente lo que sabe es conducir yo me preocupo de que mis clientes aprendan aunque sólo sea durante la recogida si tengo dos minutos y creo que algo debo enseñar se enseña pero yo no puedo permitir que a mi vehículo venga el perro así bien a recogerlos a ellos no hablan pero a juzgar por las prisas por subir y esos meneos de cola parece que les gusta esto es una vergüenza esto de que el perro arrastre al tutor y tú no digas nada como profesional esto de que el perro venga arrastrando al tutor y tú lo recibas y le enseñes a subirse encima de ti pero vamos a ver chicos seguro estoy seguro al cien por cien han ido a vosotros porque todos esos malos hábitos los perros ya los tenían y los estáis favoreciendo entonces claro a ese sitio eso no se le puede llamar guardería eso es un guarda perros es un matiz tonto pero habría que diferenciar entre lo que es una guardería formativa y un guarda perros yo cuando llevo a mi hijo una guardería y espero un rédito espero que mi hijo venga a casa explicándome que ha aprendido cosas nuevas y que yo las pueda ver en su día a día y luego yo como padre de ese chaval haré mi trabajo y reforzar el aprendido en el colegio y viceversa espero que en el colegio refuerce en mi trabajo entonces eso hay que transmitir solo a los clientes mira aquí viene a aprender una serie de cosas pero no es el aprendizaje real aquí toma contacto el aprendizaje es en casa la educación siempre es en casa en esos sitios ya habéis visto lo que hacen los perros que quiere correr correr que quiere jugar jugar y pasarlo bien por experiencia yo ya me sé que cuando un perro va a una zona cerrada más de dos meses tres meses ese perro ya no juega ya no corre ya se conoce el terreno y está hasta aquí de ese lugar se conoce todos los olores y todos los perros pero novedades y se va a pasar toda la santa mañana ha hecho una pelota en un sitio de tomar el sol como los más veteranos pues toma el sol y un baico y te van a decir eso de que no los más veteranos ya se han dicho ya se conocen todo y están los perros hasta aquí del sitio están aburridos faltos de estímulos sería la buena expresión no los veteranos que vienen aquí a tomar el sol en esto porque esto tú le dices al propietario no sé aquí el perro va bien tú míratelo en casa y punto esta gente lo que hace y va a ir a tu casa con la chuche y con el bueno no va a ir a tu casa ni de coña eso lo hago yo no conozco ni una guardería que vaya a tu hogar enseñarte a convivir con tu perro no trucos de obediencia no convivencia que es lo que aprende un perro en una guardería en la de este señor ya se lo ha dicho no nada que aprenden en mi guardería pues mirar aprenden a ir vueltos por la montaña o sea en general a comportarse a ser de fiar en espacios abiertos como este río aprenden eso tienen límites invisibles muy bien grabados aprenden a ir alineados en la montaña ordenados con una buena estructura aprenden a ir igual pero atados todos en manada como en montaña aprenden a no devolver los ladridos a los demás perros será empezar de que tengo que intentar aprenden a estar en una terraza aprenden a estar en lugares públicos de perfil bajo como pueda ser un monasterio aprenden a ir en bicicleta aprenden a esperar independientemente de donde estemos a esperar amablemente aprenden a esperar sus turnos ya que hasta que no se les llama por su nombre no acudir y aprenden a acudir a la llamada lunes zeus zoe entonces todo ese trabajo eso no viene gratis y del cielo yo no tengo un don eso es un esfuerzo de cada día y de mi equipo también y entre todos hacemos uno con los tutores y que ser un equipo tutor nosotros esto que estamos viendo aquí es un guarda perros como guarda perros pero compro vale ese honesto esto es un guarda perros por lo menos te ha dicho que el perro no aprende nada eso pues mira se agradece porque si esperabas algo ya sabes que no te ofrecen nada aquí que el perro se canse no es la solución que vuelva cansado mira lleva todo el día durmiendo te prefieres que tu perro esté durmiendo todo el puto día y no convivir con él no te lo llevas no a ningún lado mejor que se quede durmiendo y yo me voy a hacer una cerveza a la terracita es eso lo que entiendo no es que mientras está durmiendo no está jodiendo pues a lo mejor deberías hablar con tu profesional no lo sé pero lo que cuenta no es que el perro venga cansado lo que cuenta es que venga satisfecho que haya hecho todas las cosas que como perro él necesita hacer y no es solamente a jugar y correr el perro también necesita sentirse útil bueno amigos cuando elijáis una guardería cuando buscáis una guardería asegurados que no son guarda perros asegura que lo que tienes al otro lado no es un adiestrador solamente en obediencia o en trucos en frisbee aseguraos que son profesionales y que os van a ayudar a mejorar la convivencia con vuestro perro aseguraos que estos son los negocios que proliferan porque si no las van a pagar los perros aseguraos que quien lleva a vuestro perro le enseña las cosas que realmente necesitáis no que te reciba el perro así venga hombre cuando entre alguien en tu casa y el perro haga eso que vas a hacer regañarle a pero quién se lo está enseñando el chofer perdonar mi pasión es que estoy un poco lejos del móvil y tengo que andar a voces pero esto a mí me da emocionalmente igual allá cada uno con lo que hace y allá cada uno con el servicio que solicita bueno amigos gracias por vuestro tiempo y perdón por las pestes que echa